de las noticias internacionales. En la medida, iniciamos hablando sobre lo que está pasando en Bolivia, crecen, crecen las protestas y los bloqueos en apoyo a Evo Morales. Fueron miles de campesinos los que bloquearon este jueves las vías que conectan el oriente con el occidente de Bolivia. Cuarto día, cuatro días de protestas en apoyo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que fue inhabilitado por la justicia y no podrá participar en las próximas elecciones presidenciales de 2025. Según el reporte oficial, dos civiles han muerto en medio de los bloqueos y 11 policías resultaron heridos el miércoles en un enfrentamiento con los manifestantes que exigen la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados que fallaron en pasados días contra Evo Morales. Estos jueces constitucionales, y no solo ellos, también de otras cortes, se autoprorrogaron en sus mandatos, ellos debían de haber salido, habían terminado su mandato el año pasado, sin embargo, en el Congreso no existe un acuerdo para llamar a las elecciones, no se han elegido cortes, entonces por ello, ellos siguen estando en estos momentos en sus puestos, sin embargo, estas personas que están manifestando exigen que se vayan, exigen la renuncia de estos magistrados, son encabezados por la poderosa organización de los cocaleros, los seguidores de Evo Morales impiden desde lunes el tránsito, bloqueando las vías. Este jueves, según la administradora de carreteras de Bolivia, se registraron 22 puntos de cierre en varios departamentos, incluyendo La Paz, incluyendo Santa Cruz, Santa Cruz es el motor económico de Bolivia, y esta protesta agudiza aún más el enfrentamiento entre Evo Morales y quien es el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, anteriormente los dos eran aliados, eran del mismo partido, ambos quieren participar en las próximas elecciones presidenciales, sin embargo, en estos momentos existe una confrontación entre ambos, quienes ya fueron proclamados por sus seguidores como candidatos, pero hasta este momento, según las leyes, según los jueces, Evo Morales no puede participar, pero están estas protestas, están estos bloqueos, estaremos muy pendientes sobre qué es lo que va a pasar en los próximos días, hablemos